... Entró Caño, salió Tutá Borruto y entró Caño, entró Leta otra vez, salió Lupita de la joya. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! 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 Calla con el SRB ¡Va a poner el fondo! ¡Va a poner el fondo! ¡Va! ¡Va! ¡Dale! 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 Toca, toca. Ahí le tienen que cobrar. Si toca ahí... Si toca el pie ahí... ¡Vale! 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 ¡Vale Buena, 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 buena. Un 4-3 ganó el azul. Ahí está, bien, mire, dale, Rekka, adelantada. Adelantada. ¡No, no, no! ¡No, no, no, da fuera, da fuera! ¡No, no, no, no! ¡Batea, Alejandro! 6-3 ganó el azul. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No les agarra Kero Máquina Leone 7-3, 7-3 ganó la azul Van 5 minutos, juegan 2 tiempos de 25 5 del segundo tiempo 8-3 Máquina, hay un montón de género por lo que están compartiendo Franco, Franco Sacá la chila, Otaca, uno de los dos Ey, Asena Leo Ven a la Aplausos Ay, ese control 8-4 Entró Tutu 8-4 1-0 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 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 9-4 por 5 10-10 ¡Adiós! 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 ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Gracias! 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 ¡Mucha de él! ¡Gracias! ¡Vamos, una fuerte! ¡Go! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Vale, Gancho! ¿Cuánto va? ¿Cuánto va la río? ¡Adivinado ya! ¡Adivinado ya! ¡Adivinado ya! ¡Adivinado ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Seguí la marca, Bruno! ¡Agarra uno! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Dale, dale, dale. Bueno, Nico, bueno, Nico. Bueno, ¿sabes qué va? ¿sabes qué va? ¡Pues pasa, patrón! ¡Dale qué sienten! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! Gana por 4 la sub, queda en 5 minutos Por 4 gana en la sub, queda en 5 minutos ¡Gracias! 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 Vale, alegría... Hay una banda de gente, rompimos, rompimos ya y ahí por lo que se dieron mañana hay doble ¡Faxi Nayé! ¡Pero juega tranquilo! ¡Casi te vivo en la cuchara! ¡Casi te vivo en la cuchara! ¡Bien, Lucas! ¡Y aquí ahora no hay un paquete chino! ¡Estoy diciendo! ¡Estoy diciendo que estoy diciendo! ¡Estoy diciendo que estoy diciendo! ¡Vamos, Loco! ¡Vamos, Loco! ¿Quién leone? 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 ¿Quién leone?